Salió de la técnica y ahora es una foto atrás de otra para Julián, pero me voy a tener que mandar entre el público y tener el testimonio del mendocino. Julián, gran clasificación, ¿cómo la define el piloto Toyota? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Bien? Una buena clasificación, contento, puesto 3. Es bueno, por supuesto, uno siempre quiere hacer la pole, ¿no? Pero largar adelante una serie es bueno y con buenas expectativas de cara al domingo. De lo mejor de los últimos tiempos, lo plasma la planilla, pero no sé en sensación. Creo que tal vez debe ser muy positivo a ello. Sí, es bueno porque siempre estar, por más que la sensación no sea buena, estar tercero es bueno. Tenemos que mejorar un poquito todavía el auto, tenemos que trabajar por hacer. Estuvimos probando miércoles y jueves y así todo, no tengo un auto contundente, ¿no? Tengo un auto que todavía le faltan algunos detalles, así que hay que trabajar. ¿Cómo cuáles para alguien que conoce tanto y es tan fino como piloto, como es tu caso? No, más que nada al momento de poner la goma nueva, pegar un saltito más grande y después mejorar un poquito el equilibrio. Me sale un poco de casualidad la vuelta porque vengo bastante incómodo arriba del auto, así que tenemos que mejorar eso. Una vez más no había margen para el error, como ha pasado en diferentes trazados del TN. Una vuelta todo o nada, Julián, ¿y cómo fue? A una sola vuelta, bien, en mi caso bien. Salí tranquilo, sabía que tenía el auto como para estar ahí entre los 5 o 6 mejores y bueno, se dio una linda vuelta. Para la carrera, ¿cómo estás? ¿Qué vas tanteando a lo largo del sábado? Espero que mejor que clasificando. La expectativa es esa, estar mejor en ritmo que en el tiempo de una vuelta. ¿Es un trabajo que se ha venido apuntando a eso también, de en carrera, de trabajar con los kilos, de mantenerse y no caerse? Sí, sí, es justamente lo que estamos apuntando para poder sumar fuerte mañana y descontar algo de puntos. ¿Un trazado de qué tipo es para ellos San Nicolás? Para los que van con lastre, como todos los de adelante del torneo, Julián. Es un circuito que tiene muchas zonas de sobrepaso y que está bueno, pero desgasta mucho la goma, hay que tenerlo en cuenta también para el ritmo. La final, ¿cómo puede llegar a ser por el tema del lastre y de los kilos? ¿Después de la serie se pensará mucho, Julián? ¿O ya se va llegando a instancias que no hay tanto margen como para analizar? No hay mucho para analizar, en mi caso tengo que terminar por delante de Teti, de Pernilla, de Dulcera, para descontar puntos. Que sea un gran domingo, lo mejor. Bueno, muchas gracias. El testimonio de Santero.